¿Qué tienes? Pareja de dieces, pareja de jotas No me pises, eh Pareja de... No tienes al rey, ¿verdad? A siete, ¿estás pisado? ¡Chúpame los cojones! Pensaba que era un siete, tío ¡Linter la escalera! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Linter la escalera ¡Una punta en el river! ¡Es el rey del river! ¡Es el rey del river! ¡Linter la escalera una punta! ¡Bueno! No me vas a ganar en el river ¡Dámelo, dámelo, dámelo, dámelo! ¡Tres seises! Tengo full ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Poker! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Es que no me lo creo! ¡Poker a la jota! ¡Es que es increíble! ¡Es increíble! ¡Está trucado! ¡Está trucado! ¡Está trucado! ¡Está trucado, tío! ¡Has ganado con Poker a la jota! ¡No me lo creo! ¡Quédate el dinero si quieres! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo!